Eh, eh. No sé qué me pasa, que ya no me afectan las cosas importantes, ni las que no son importantes. Solo quiero billetes y diamantes. Un amante que no se lamente cuando tire pa'lante. Cuando la cosa se ponga, pero que bien potente. Es que es difícil vivir en esta vida de maleante. Me quedo solo si empiezo a hacer descartes. Más solo que ese junkie fumando base, va a ser que... Me quedo solo si empiezo a escupir frases. Aquí somos de postres, pasamos de entrante. Me preguntan por qué ya no se hacen las de antes. Y también me preguntan que hago ya un martes. ¿Qué hago metiéndole mis ahorros? Ambos marcan antes. Entre disparos y choques, ya no me quieren ver en el taller. Porque nada más salir esa noche, salte el bach y partí el cárter. Pues eso fue antes ayer. Pues hoy aquí sigo en la calle de empalme, bálgame. Me voy a quemar el Same Festival. Consumiendo más que un Hammer como un esquimal. Tengo rajal, tubo, escape, pero la patrulla vamos a esquivar. Y más en época activar. Madre, ya te tía para el tupper porque me da que este pollo lo vamos a tirar. Y a ti te vamos a gilmar. Somos de alta montaña, aquí sabemos esquiar. Eso no quita que quieras dejar esta espiral, que no me dejas respirar. Por tanto, aspirar. Aún me acuerdo de esa noche buena cuando compartimos el Whopper. Te vieron fumando crack en un Opel, efectivo y Wonder. Creo que me voy para el otro after hour en estado terminal. Pero me vi con mi compadre para darnos un poco de power. Y salimos con la cara peor. Después de dos horizontales y una vertical. Esto parece la Warner Bros. Me perdí a Carcosa, Candy Coast, tú tiras con tu martini. Yo me quedo con Sampa Ganini, a Nisi Jagermaster. Yo siempre he sido cabeza de cartel sin estar en él como Colin Farrell. Yo sin ti, yo sin ti. Yo sin mí, tú sin mí. Huelo tu triquini íntimi sin mí. Por eso me llaman Mastercaster. Me acompaña la Santa Trinity como a Ned Flanders. Haz pasta y deja de iniciarte al Destiny. Por la noche veo Marte. Por la noche veo Marte. Un martes por la noche también intento almarte. Pero ni me sale, soy un desastre. Me fui sin equipaje como un salvaje. Soy un puto lastre. Me dio suerte misastres, me finiquitó el traje. Yo escogí el rap, lo metí en mi mochila y yo lo traje. Trajerías en Santorini, autopistas en el Xiaomi sin peaje. Ayer pujé por tarjeta amarilla de Cellini, pero palmé. Me la jugaré hasta que palme como Anthony. Con el chino estampado 120 con un BM. Cuando jugábamos con él en mis casas, sin ir a casa con el chándal Kermet. La falta de Riquemme en el Pro, si éramos siete viendo la tele. Nos queríamos Maradona con Makelele. Hasta con Ambrosini, esa era la costumbre. Estamos enganchados al hambre. Ponme otra de pepperoni. Y mi río de Janeiro como el Dioni. Cortamos la cabeza a la reina del enjambre. Y si sale el ritmo de trapo, ya improvisaremos el plan B. Improvisaremos el plan B hasta el C. Tranquilo, que aquí siempre se hace tarde. Así que tranquilito, que aquí siempre se hace tarde por la noche. Te vieron de Harry en el Fabric. Me lo dijeron que te vieron de Harry en el Fabric. Puliendo en el Panasonic el LG, el G, mientras pinchaba Adam Beyer. Karl Brenner, estamos tramando en el carro como Paul Walker. Tú serás el mítico Tony Parker. Pero es que yo soy el legendario Vince Carter. Esta noche venden Bremer, Leverkusen. Los trenes de Harry Laban en Mauthausen. Proveniente de Polonia, del régimen de Mussolini. Estoy con ayuno intermitente comiendo brócoli y un par de daiquiris. Aunque me ha entrado en la ciudad, me he trillado siete paninis. Un bote de tomate frito Solís. Un kilo de carne picada con tortellinis. En la sierra saben quién es el punto rey de la metrópolis. Parece que estás en Trípoli. O te vas desde la cabeza del Tolín. Cuando te vas me duele la puta cabeza, dan un gelo escatil. Sigo nervioso... Un puto Lexatín. Al final me tiro por el trampolín. Hasta que muera como Panthonic. ¡Qué es lo que es Madrid! ¿Cómo estamos? ¡Me cago en mi puta vida, hostia! ¡Vamos! Ahora, chavales, os voy a cantar un inédito de mi próximo trabajo, ¿vale? Y espero que os guste pedazos de cabroncetes de Río. He trompecé otra vez con la misma piedra, con la misma cosa. En la chasca, en la puta chasca. He tropezado cuatro veces con la misma droga, este último año he perdido algún que otro colega, pero ha llegado otro, he hecho un corta y pega, pegamento en bolsa del hiperusera, me piden chito los yonkis de usera. Le doy diez pavos para dos micras que me quedaban en mi cartera, mira con lágrimas en los ojos su pulsera, que le regaló su exnovia hace seis primaveras. El amor voló a los primos y no lo cuida abuela, aún está esperando que vuelva, quiere una vida nueva, quemar la vieja como cuando quema la hueva. Tendremos que volver a ser lo que éramos, como el recreativo de Huelva, ya defuntábamos desde la cantera, gota a gota, a ver quién tiene huevos, a subirse a mí, dejado de arreglarme esta gotera. Que ya nada va a volver a ser lo que era, éramos chavalines con par de cates en la escuela y sin problemas, queríamos ser mayor y los pilla a pilla, se volvieron pesadillas. Desde pequeños arrastrando esta loquera, he vuelto a tropezar otra vez con la misma mierda, la verdad, llevo quince años viviendo en reserva, llevo toda la vida esperando a los ases, por la A6 no veo por la niebla, con un faro fundido y sin el antiniebla, a los gainers disfrutando de las tinieblas. Ten cuidado con lo que hablas, por mucho que me ofrezcas esto no se va a quedar en tablas, me da igual que tenga muchas tablas, hasta la madera más dura se dobla. Y si no se quema, ¿qué más da que seas el jefe si acabarás cayendo como Idris Elba? Él va por su cuenta ajustando cuentas y sin Jeva, facta non verba, sálvese quien pueda, solo otra vez más cuando llega la tormenta, mentalidad de guerra. Murciélagos rodeando farolas, me va a matar esta vida de rock and rolla, parezco el perro que se muerde siempre en la cola, daños colaterales, me autoengaño a ver si cuela, mis compadres llorando en mi esquela, es que la noche fue muy dura, se me fue de manos la merda, me la pela. 24-7, rolling, rolling, secuelas, chavales de pueblo viviendo como los rolling, en tercera y sin embrague por los warning, a ver cómo llegamos a ver a Paula Temple, os creéis que es simple, simplificar mi vida en un sample, era el que lo invitabais a vuestro cumple, hago promesas pero nunca se me cumplen, los planes siempre se me rompen, construyendo otra vez desde cero mi castillo de naipes, pero siempre se me cae, no aguanta los derrapes, no te desarrapes, madre tranquila que todavía tengo el tupper. Todavía tengo el tupper, te compraré otro 7 cuando vaya al super. Me tropecé otra vez con las mismas piedras, con las mismas cosas, pensé llevarte una rosa, escribiste una línea pero me la puse y me fui pa' la feria, me fui pa' la feria. ¡Suscríbete su هنا! ¿Cómo ha estado Madrid? Me cago en mi puta vida, hostia. Qué rollito más fresco que me lleváis, me cago en San Dios. Me pesa en la espalda la vida, noto agujas, puñaladas de esos mierdas, punzadas, pinchazos, taquicardias. Y hago una contra laguna por la mañana, me despierto y flema, hago un contraflasazo de tu sonrisa. Se me quema la vida como se me quema la pinza, el subconsciente me la intenta jugar. Mira a tu alrededor, en 13 años ninguno de esos te va a respaldar. El mono este, ¿cómo lo voy a paliar? Pues con esas ramas que voy a palear. Hate en cuencos con poleas, a lo más polares que se pelean, se pulían para degustar mi paladar. AK huele AK-47. Tutankamón, aún mayor, mayor a la anterior. Te dejaron mella esos ácidos mayas, ando como el amarodo, vendiendo mis medallas. Aprendí de Kobe Bryant, de que Forex Gump te puede fusilar con el fusil de soldado Ryan. Aprendí de los mayores saltando bayas, de que si no les pagaban la pella te entallaban. A ver cómo les explico a estos novatos que el Ebro jamás era Jordán ni a Caga Spellam. Mis compadres más enganchados que los Beatles a los pasos de Zebra. Junkies consumiendo herencias. No pueden con el síndrome de abstinencia, abstenerse a jucharme, matao de mierda. Más camellos que clientes en el barrio. Los papeles de los primos en el patrón tienen blanco. Chavales contándose sus penas en un banco, banco. La cara musfía como el que tiene cáncer y vuelva al estanco. Están condenados al barranco. A ver cómo me arranco este disgusto. Aquí nieva en junio, graniza en julio, escarcha en agosto. En las manos surcos, por negociar el precio del turu con los turcos. Snowfall, crackeros en Houston. Artesana, napolitana, trabaja con la lana. Como el camello de tu barrio con la marihuana. Me llega el aroma de Mojan cuando paso por tu persiana. Desde la ventana veo unos haciendo footy. Y dentro en el salón a dos colegos mirando el techo a los tripotting. Está uno con el Vox, todo Robocop y el otro con el Vox de Rossin. La Ducati de Valentino Rossi. Falla Berratti a pase de Messi. Tengo a mi cora reventado, pero es de renting. Estoy todo el puto día utilizándome de sparring. Me he dado más vueltas que un asparting. Tengo a mi alma haciendo puente y vivo en Pulp Fiction a lo Kentin. Tengo en el pecho a la sierra como Joaquín Albetis. Como Roma Totti, como el Inter y los Tifosi. Zurda de Guti, derecha de Agassi, de Arturo Gatti. Queremos ser pioneros como el Presi. Jesús Gil con su más bella Atleti. Esta tarde en Harry los Ultra Sur con Lopiris. Modric hizo unos dreamies. Va a haber batalla campal a lo Calo Dutti. Tu vecino está fichado desde la azotea a lo Magnuti. Mientras tú escuchas Sputti, otros ponen escuchas en un cascay. Para atrapar a Dimitri. Para atrapar a Dimitri. Ahora todos hacen rap, todos hacen graffiti. Se van corriendo cuando escuchan las sirenas. Bienvenidos a Madrid, Pai City, donde está mi Nefertiti. No la encuentro, la viven por última vez por pitis. Con dos chonkis en una bensis buscando tranquis. Es en mi city, dicen que ha sido el ichis. Pero han sido los Anunnakis. Están seis gipsis en crisis. Catando al Figara en el centro de la chasca. Chavales jugándose en la vida con la barca. Cruzar la charca así que lo hacen ichi, ichi. Silvanes que ven luces azules. Desde el segundo cruce, yo no hay dosis, impossible missing. Entró como Calígula. Decían que no se mojaba cuando llegaba la lluvia. Todos metidos en casa, el allá afuera andaba. Tarántulas y lobos desguatados por águilas. Salgo como Atila. Quemando la hierba ya por donde pisa, por donde pasa, ya nada reposa. Repasa su jornada como Drácula. Se acercan en la marquesina de la cerca. Tres secretas en un Seatateca. El acero enfrente, tres magres rezando a la Meca. Para que no le derriben la puerta. Negocios en la tienda. Negocios más turbulentos en la trascienda. Cuando te vayas, cierra la puerta. Que aquí todavía se escucha la caída de la lágrima de esa puerca. Su lencería fina de herpesca. Ves, cabrón, como tu viejo le daba la absenta. Tu viejo no volvió cuando se fue a por tabaco. Cada domingo estaba cerrado el estanco. No fue así, no volvió cuando se fue a por jaco. En el alfa, con el níger, con el juaco. Escuchando hardcore. Perdidos por Madrid como la madre de Marco. La sangre ya está seca. Empezó de representante de tres juveniles que despuntaban en el Sonseca. Ya acaba con seis empresas y restaurantes y seis hipotecas. Dinero libre en criptomonedas, fondos buitres, hipotecas. Hacen ritos satánicos, son sectas. Mira el raro de DSO por el Vectra. Paso a ver el Sporting Radio a Vallecas. Está todo el barrio perdido por la manteca. Somos de la sierra, 28-4. Menudo marico, nevelo oscuro y saca linternas. Mi camino me lo alumbro yo, sino me alumbran mis luciérnagas. Recuerda que aquí no es el mejor, el que más alberga. Sino el que es Chanel estando en la sombra. Recuerda. 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 Sí. Sí. ¿Está apretada la cosa o qué, chavales? La vida arte, todo y la cagaste, no te preocupes, compadre. A mí me dieron la vida y la malgasté, saqué chito y me lo gasté, aunque era pa' un empate, y lo volvería a hacer. Parece ser que en tu clip estás tu American Gangster, amañando empates, empates, iguales, sin debates. Si no, preguntan las rubiales y su levante, que le fo... Levante, levantes, copazo de licor de hierbas, padres con mucho delgaste. No desayunamos, Ter, desayunamos disgustos de colegones. Aquí queremos billetes de 500, Bin Laden, digitales. Que le diga el premio al mecánico de mi parte, que desde Intimissimi he reventado otra vez el cárter. Iba a tomar Mastercaster, dice el matado de Bruce Lee que tiene que ser water. Lo vuelco de un cata, lo rapid, mi tate. Te salvaré pase lo que pase, como a Jesse P. Manwater. Se cree que el rap se compra como un máster. Masterclasses, os daré prestar atención a mis frases. Las saco directas de la calle. Locos por el Hayem. Ayer le entallé durísimo al Bayern, le doy al perro a abandonar unas Oscar Mayer. Dije que no, pero se sabía que acababa en el after, en el soniquete. Con la muerte en el cogote, haciendo cuentas con un profesor de mates en el váter. Pillame un Jagermaster y métete por el culo el Monster. Siempre intento atinar, pero doy al pote. Estamos para el rastre. Pero por lo menos nos arrastramos cual cadabra en balde. Bande, listo por estudiar AD-Ade. Más es que estoy jugando a medio gasade. Plantando sin arrancar la gacasa. Ande, vais con esas rimas cortadas. Todavía estoy en modo arcade. Quieren grame, lame, lope y luego juegan al pádel. Se sabe que te vieron en un Opel fumando madre. Operas en Opel si tienes pérdida, se sabe. Sigue peinándote en tu tupé. Dios tiene el capó de tu coupé. Haciendo la tupiva al tender coupé. Eres un loser. Con 14 rapeando con el Pabler, con el Dosser. La Sierra manda, no nos pilláis ni con un láser. Esa no me la intentes hacer porque ya me la sé. Si se me acaba la vaina, me piro de la nave. Estamos lejos del Kelly. No sé qué hace todo Dios sacando llaves, llaves. Cuatro días de Acuasella no les entran ni las Faves. Favela por la M50, por favor no me llores. Vivo al límite como Antonio Flores. Se le caen los trofeos en un día malo a los campeones. Traiciones entre familiares, entre faraones y paros entre clanes. Funerares y clines, allá afuera solo veo clones. Torre masacrando leones, llenas contra leones. Contrabando de caimanes. Entre lunas y soles vigilándome si siempre habrá huracanes. Momento para distracciones, tú sigues viendo la isla de las tentaciones. Yo, Japán, dumbo una a cuatro estaciones. Viendo documentales de Japán y sus oras mutanes. Pido un crédito a Bank Inter. Quería montar un imperio como Kinder. También quería que iba a ganar el Inter. Intermediarios en el business. Carrefour, Vs, líder. El mundo contra Kinder. Curie sucedió a Ricky Miller. En el Citi, Rovillo de Mallorca, Miller. Alcaraz contra Sinner. Dile a tu dealer que no es el primer que anda buscándome, dando vueltas por el pueblo. Parece un Grinder. Dile que le veo el Finder. Negro como Kunta Kinder. Taqueo del escáner con Switzer. Te cago en shock, no encuentro nada de mi talla en Vinted. Eres un paga sprites. No te hablas ni por Tinder. Te voy a cazar igual, da igual que Sprites. Me da igual que te explique. Vas a caer como los bolcheviques. Colecciones de Zipos, cajas de cerillas, Clippers, Adidas, Nike, Nike. No se supiera que iba a volcar el José Cuervo, que iba a pincharme el cacique. Poseadores sin tabiques, drogatas sin tabiques, asaltando boutiques. Burgueses degollando duques. Sigo jugando aunque el hombro se me disloque. Me digo a que tengáis tiki, taka, toque. Tú que me quieres hacer la de Luis Enrique. Póntala con la primo, pilla el ticket. Yo estoy cegado con la Champions, con el Mundial, con el contraataque. Con Manchelotti, Vicente del Bosque. Están las butacas vacías en Butarque. Redondo, miñambres, Davos, suque. Voy a 200 como José Antonio Reyes. Reyes construyendo bunkers. Antonio Puerta, Dani Jarque. Cristán, Marrero, Mauro, Silva, Luque. Luque Skywalker contra Darth Vader. Voy a tener infe de fondo, Sevilla, el Teide. No me dio tiempo a visitarlo. Estaba la cosa a apretar el papagayo. Casi me desmayo. Desaparezco a lo Madeleine. Vieron las Birkenes, la isla de Epstein. ¿Qué me vas a contar, primo, que no te vendes? Y se vendió hasta Einstein. ¿Loco, oíste? Te me has dicho cinco temas que apaciar Mr. Contrame otra peli, primo. Vete a Blockbuster. Vérez. Vérez. Vamos, estamos acá de eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lesionado y en el podio como Márquez. Me dicen que no, pero sé que lo haré. Caeré y recaeré. Es por eso que me vendieron un asilo, reventé como su Arez. Él da noche más trece puntos de Tabárez. El pueblo huele a Juárez. Te ríes del Nini. A ver si tienes tus huevos pa' llenar el maletero del Nini o del Tuareg. Vimos unas luces azules en los huevos en la garganta durante 10 sej. Márcate el número secreto que tienes en la mierda del Alcatel. No hay cobertura encima, es Airtel. Yo soy a dos calles, vine en directo del cuartel. Chavales sueñan con una tres y yo a tres. Paso de ponerte a cuatro en un cuarto oscuro de un motel de Bucarés o de un hotel de Budapest. Budapesta, no me acompaño en la puesta del Alavés. Anda, ves, cuéntale a tu parienta qué te ha pasado con la tarjeta que ya no te funciona el contactless. Contáctales a tus chavales y dile que ya no te queda ya Jarek y que vendiste los focos Lumatec. Menuda hearted, me enamoraste cuando te poseyó el hearted. Te quiero, pero desapareciste como Van de Beek. Ven, bebé, vete con tus amigas a beber. A tu concierto de Cever, seguro que es lo más que alteres. Estás tranquila que yo te grabo, Velvet. Al final, mi amor, te dejo a deber, ande, ver. Pa' olvidarte me fui a cumplir mi deber, forever. Estamos puliendo a Graveler, parece que no paran de hueler. Yo no paro de hueler tu suéter en mi eterete. Ni dos ganas de no volver a verte, eternamente mi arte estará en este. Esta noche más dos con cinco goles del Manchester. ¿Qué sería de mí si no hiciera tramas? ¿Qué sería de mí si no hubiera caído en tu trampa? Muchos colegas, pero se fue de Kelly cuando se acabó la zarpa. Matando larvas antes de que se hagan mariposas. Matando larvas antes de que se hagan mariposas. Que si competí me tiro de cabeza por la rampa. Están raspando pa' comer la rapa. Parece que no hago na', pero peleo por tu chichi. Sí, como por el chichi y hago paspas. Ya iban contra mí todos los padres de la AMPA. Todos contra la APA. Pareces que fui el pato negro, pero el pato negro se comió en las carpas. Aprendí a afilarme mis zarpas. Están esperando a ver si escapa. Yo estoy esperando a ver si me estampo. Comprame más fuera, pero lo dito dentro del campo. Y si veo que pierdo, compro al árbitro. Me antigo firme como el culo de Jennifer Aniston. Como Pamela Anderson. Y si me esperáis en grupo, a la salida, a mi saliva os escupo, se entupo. Lo juro, hago judo, del rudo, doy duro, os jupo. Más se marina contra el japo. Lo dito y van campos, como tu madre currando en el al campo. Anda que no hemos arrancado veces a capón. Motor de arranque primo, no hace falta que levantes el capó. Que sí, que eres capo, que sí, que no eres sapo. Y no te conoce ni el tato. No me achatan tu estatus, a tu titila como el toto. Jugamos al teto, desde aquí vamos al tuto. Ya te digo, tete. TR7 me estáis haciéndose un doblete. Tata, Martino, Marcela, rupete. Y haciéndome unos filetes. Deja, ensayuna crítica, le embarques. Y ponte a hacer billetes. Tu cruz te comió el Chris. Negocios de motocross, crossfit, pilates. Bitcoins, pilates, kilates. Viva party en yate, ya te contaré más sobre tantajes. Sobre Ketama y Suhates. Me jama, bajes con coca en el equipaje. Tratos cerrados en ADG, portángel. Tráfico de animales en el canjes. Paquete de M en un BEM, en el doble fondo de un MG. Son changes. Como que esta noche le casco 400 a PSG. Con lo que gana, a ver qué surge. Que sí, que escuchas a Ro Marciano. Yo soy Tomarciano, viviendo como una estrella de rock. Roqueando, ando con mi band. Deja a vosotros en low cost. Constrándome constelaciones en tu bolso, la cos. La cosa está de locos. Me he quedado seco en el Sportium. Confié demasiado en el Borussia Dortmund. A mí un Bizum. A lo mejor recupero en el Borussia Mönchengladbach. UBS Frankfurt. Me quieres contratar para tu empresa. Toma mi currículum. Tengo tres Ethereum y tres Super School. Me paso en 20.000 por Orca Sur. A Mecaso Sur, mano. Esta noche más 18 puntos de Quinceo Tatum contra los Zul. Ya no juego. Ya en la calle y no me echaste el Zul. Ya no juego y sigo cobrando los Fiendes como PartyZul. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!